La primera mujer hispana en producir y protagonizar su propio programa de televisión, la pionera de todos los programas de conversación hispanos, una personalidad de televisión abrumadoramente popular con más de 100 millones de televidentes en todo el mundo, ella es María Laria. Todas esas frases describen a esta conductora, productora, además periodista, pianista de concierto y belleza de fama y éxito sobresaliente. Nació en La Habana, Cuba. María Laria llegó a los Estados Unidos con su familia cuando apenas tenía 5 años. Muy temprana edad, María Laria mostró su gran interés en la música, especialmente en el piano. En el mundo de las comunicaciones y la televisión, prosiguió con su educación, estudiando periodismo. Además, continuó ampliando su experiencia profesional en las áreas de actuación y modelaje. En 1981 se fue con su marido, Carlos. Decidieron irse hasta el oeste, al centro de la industria del entretenimiento. Después de pasar por las audiciones visuales, entrevistas y decepciones, ella es contratada por Galavision, la primera estación de cable de televisión en español. Se convierte en la primera presentadora de televisión por cable en España con el mundo del espectáculo. Su espectáculo permanece en el aire durante 5 años sólidos, hasta que es atraída por la renombrada QBEA, Televisión de Los Ángeles, donde se le da la oportunidad de anclar dos noticieros diarios. Durante los siguientes 4 años, María Laria continuó informando y encantando a sus televidentes, no sólo con su único estilo, sino también con temas diversos. Siempre inquieta y creativa, realiza el primer programa de televisión de talk show, muy al estilo opera. Esto definitivamente la convierte en la gran pionera con el programa Cara a Cara con María Laria. Se emitió en Los Ángeles con el aplauso de su público y sus críticos. Tocaba temas tabú, como bisexualidad, incesto, travestismo, además de haber entrevistado a Juan Pablo II, el Papa, a Jane Fonda, a George Bush. En septiembre de 1994, María Laria se mudó a España para embarcarse en uno de los viajes más ambiciosos de su carrera, el lanzamiento del primer programa internacional de entrevistas grabado en vivo en diferentes lugares del mundo. El programa fue transmitido simultáneamente en cuatro continentes y a partir de ahí se convirtió en el programa Sin Fronteras con María Laria. Así es como luce en la actualidad esta famosa conductora y actriz y pionera de los talk shows en español. ¿Tú la recuerdas? ¿Tú la recuerdas? Es momento de que dejes un comentario. Suscríbete, suscríbete a este canal donde informamos del mundo del espectáculo. Además, me puedes seguir en todas las redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio y nos vemos mañana. ¡Gracias!